Señor, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo le afecta el aumento del boleto de mañana? Exactamente, igual que a todos los trabajadores. ¿Y eso sería? ¿Mucho? ¿Eso sería mucho? ¿A vos no te afecta? No, le pregunto a usted. Te contesté. ¿Yo es trabajador? Obvio. Bueno, obvio. Está enojado. ¿A qué se dedica? Obviamente. No, no interesa el que me dedica. ¿Dejó de consumir las cosas, Ema? Sí, llegó a fin de mes. ¿Dejó de comprar algo? No, no estoy preocupado por mí. Estoy preocupado por la gran mayoría. ¿Y cómo cree que la mayoría tiene que hacer para salir de la situación? Y pensar cuando vota. Muchas gracias.